Nos encontramos en Expolis 2017, en su 25 aniversario, con gente muy bella como la que se encuentra sentada al lado mío. Ella se llama Nelly, te damos la bienvenida a OEM Radio. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder llevar un mensaje a todo el mundo, a todas las personas que van a estar en el mundo. Bueno, tú tienes una canción que dedicarnos antes de pasar a la entrevista y hablar un poquito del CD. Claro, claro que sí, esta canción se titula Llegaste Tú. Es una canción que el Señor me regaló hace apenas un mes. El disco estaba acabadito de salir para la gloria y para la honra del Señor. Y si estás pasando por alguna situación tanto de alegría como de tristeza, hoy te puedo asegurar que el Señor es maravilloso y puede ser un milagro en tu vida. Yo vivía tan vacía y desolada, caminaba vagabundo y sin amor, la tristeza de mi vida se adueñaba. Y en mi angustia te invoqué, oh Padre eterno, y tu oído. Y en mi angustia te invoqué, oh Padre eterno, y tu oído. Y en mi angustia te invoqué, oh Padre eterno, y tu oído. Pero llegaste Tú, Señor, llegaste Tú, mi Dios, y me diste la alegría de vivir. Comencé a soñar, comencé a reír, comencé a cantar, comencé a adorar, tu santo nombre. Y en mi angustia te invoqué, oh Padre eterno, y tu oído. Este álbum se titulaba de otra forma, tenía otro título, se titulaba Piedras Huecas. Pero el Señor, antes de enviarse la carátula, me dijo, no se llama Piedras Huecas. Se titula, sueña, ríe, alaba. Tomada del Salmo 126, versículo del 1 al 3. Quiere decir que el Señor quería que yo siguiera soñando, riendo y alabando a su santo nombre. Amén. Y cuéntanos, Nelly, ¿dónde vamos a encontrar el CD? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, a través de todas las plataformas digitales. Ya está a la venta. También me puedes conseguir por YouTube. Nelly Barreto YouTube. Vas a escuchar y vas a ver el video. Llegaste Tú en mi primer video musical para la gloria del Señor. También te puedes comunicar conmigo a través de Facebook. Facebook Nelly Barreto. Y también mi número telefónico personal. 787-661-6382. 787-661-6382. Tienes una voz espectacular. Te felicitamos por también tu primer video. Ha sido una bendición tenerte aquí. Que nos cantes un poquito de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y nosotros seguimos en Expolí 2017 trayendo lo mejor que ha podido sentar Dios aquí con nosotros a compartir. ¿Algo para despedirte? La gloria es del Señor. Recuerda siempre, Dios es bueno y maravilloso. Un saludo y un beso a todos ustedes que nos están viendo. Por favor, nunca te olvides. Nunca te olvides que Dios es maravilloso y hace milagros. Hoy, 2017, Dios hace milagros. Dios te ama. Amén. Nos vemos más tarde. Gracias.